El tema musical del carnaval Coffee Together se estrenó para mostrar la singular cultura cafetera de Shanghai. La ciudad posee unas 8.000 cafeterías, el mayor número en comparación con cualquier otra ciudad del mundo. Decenas de cafeterías de renombre local y reconocidas en el sector han sido premiadas. El grupo de medios de China organiza el carnaval para promover la industria cafetera y el consumo de café al inicio de la Semana de la Cultura cafetera de Shanghai. Como una industria que mueve miles de millones de dólares, el café se ha integrado perfectamente en varios aspectos de nuestras vidas, como la moda, la música, el entretenimiento e incluso los deportes. Comenzamos una serie de eventos para mostrar las características tras miles de cafeterías de la ciudad.